Hola queridos viajeros sean bienvenidos a un nuevo video de Getting Perú Agencia de Viajes, soy David y el día de hoy los voy a llevar a un pequeño tour dentro del mercado más antiguo de toda la ciudad del Cusco el mercado de San Pedro, acompáñennos Llegar al mercado San Pedro es súper sencillo, está tan solamente ubicado a 7 cuadras de la plaza de armas te dejaremos el link aquí abajo en la caja de descripción para que tú puedas llegar súper fácil con Google Maps El área sobre la cual está construido este mercado es de 7000 metros cuadrados originalmente era un camal y le pertenecía a las monjas de Santa Clara las cuales luego otorgaron el terreno a la municipalidad del Cusco quien se encarga actualmente de la administración total del presente mercado originalmente todas las personas que vendían este mercado estaban ubicadas en la plaza de armas pero ya en el año de 1910 el alcalde Frisancho decide trasladarlas hacia un sector más privado, más personalizado y este es el origen del mercado San Pedro este alcalde contrató al mismísimo Gustave Eiffel quien construyó la torre de Eiffel, exacto lo adivinaron y en el año de 1929 inició la construcción de esta arquitectura con un estilo neoclásico francés y esta construcción duró hasta el año de 1950 puesto que se hizo en dos distintas etapas la parte más antigua de este mercado es la que da hacia la plazoleta de San Pedro contigua a la iglesia de este mismo nombre, San Pedro en la actualidad trabajan más de 1180 personas en este mercado o lo que es 1180 puestos distintos de estos que ven acá a los costados en el mercado sin contar claro está aquellos puestos de trabajo que se generan pues en los alrededores del presente mercado así como también algunas otras tiendas que han surgido hacia la parte sureste de este sector el presente mercado está dividido en distintas secciones acorde a los abastos que las personas proveen dos de las secciones más importantes que te pueden interesar como turista son la sección de artesanías y la de jugos en la de artesanías podrás encontrar todo tipo de artesanías muy bien hechas a muy buen precio y de todos los tipos y variedades que tú puedas llegar a necesitar o regalar a alguien especial amiga, ¿a cuántas son las champitas? son 32 ¿32? así es, en este modelo y en el modelo de acá está 38 ya es por el trabajo ¿cuál es de 32? ¿cuál es de 38? 32 y esta es la de 38 el trabajo es completo ya en 30 me lo dejas, te lo llevo 30 soles gracias gracias, gracias en la sección de jugos podrás encontrar distintas variedades de todos los precios el que nosotros nos pedimos es el jugo especial que contiene cerveza, huevo, pole, miel y todas las frutas naturales que tú y tu paladar puedan gustar y a quien no le gusta cuidar de su salud y su nutrición la buena noticia es que en esta sección te sirven sin nada de azúcar y sin nada de agua todos los jugos son naturales, así que tienes que probarlo 6 soles la palta ¿ese es que el kilo? ¿puede ser? ¿y cuántos hacen un kilo? 4 faltas ¿medio kilo puede ser? siempre que hemos traído turistas al mercado San Pedro nos sorprende la reacción de ellos al ver el tamaño de estas frutas déjenos en los comentarios aquí abajo si es que en sus países crecen también las frutas pues de este tamaño pruebe si te olvidaste de comprar un chocolate en las salineras de Maras pues lo puedes hacer en el mercado San Pedro así mismo como podrás adquirir la sal de este lugar ¿este paquetito nos vale cuánto maestro? 2 soles 2 soles ya maestro gracias los peruanos y los cusqueños somos bien conocidos por nuestra cultura de compartir y es por ello que estamos en la sección más especial de todas que es la del pan chuta estos panes enormes que ustedes ven acá que nosotros normalmente los llevamos para compartir con nuestra familia ¿a cuánto estás dueñito? 2 por 10 2 por 10 ya denme una bolsa ese pero no hay otro que tiene con pasos creo ahí está comanjar ajá creo que era comanjar ahí está comanjar especial ya este señor ¿cuánto es este? 10 soles 10 ya uno cambio a ver envuelto envuelto señor ¿has venido pues? ¿estás regresando? estoy regresando pues señor le he dicho que iba a regresar o no hay panes especiales y la yapa ¿no hay señor? y la yapa ya señito gracias el mejor regalo que un cusqueño te puede dar o tú le puedes dar a un cusqueño es darte este pan chuta que finalmente lo vas a compartir con tu familia o con tus amigos pero esto no sale así nomás sino que también lo tienes que llevar o probar junto con un queso típico y local de la zona ¿cuánto están los quesos señora? el queso paria caserito tenemos de 14 tenemos de 18 y de 20 soles varían según la calidad a ver el que está probando es el queso paria ¿ese es el de 14? el de 14 ¿me lo puedes sacar por favor para ver? este es el de 14 el de chocrito como que es el que va con el choclo ¿ya? ¿para la bolsa señor? y el caserito ¿ese lo vas a decir? ese es el de 14 para impartir ahora también tenemos el andino que es el de Jawa Cusco que trae variedad de queso caserito el queso andino el queso andino es un queso más madurito, más añejarito más cremoso ¿no? sí ¿ese es el de M? el paria el paria va con papés para que no les bote agüite listo señorito, muchas gracias y por ahora si ya es mediodía y te dio hambre pues tienes que visitar sí o sí la sección comidas del mercado San Pedro aquí podrás encontrar distintas variedades de platos de todo tipo lomos saltados ceviche caldo de cabeza caldo de panza para las personas que gusten literalmente hay para todos los gustos y de todos los sabores una de las cosas importantes a destacar es que los productos que se emplean en todos los potajes son literalmente de la chacra a la olla puesto que las señoras que venden los sabastos pues los venden a los que van a cocinar luego las señoras y señores que preparan estos potajes empiezan a picar, lavar, etc. y finalmente estos se los sirven tanto a los locales como a los turistas que visitan el mercado San Pedro y luego de habernos comprado prácticamente en medio mercado nos vamos contentos a descansar si les gustó este video no olviden darnos esos pulgares arriba suscribirse y visitar todas nuestras redes sociales vía getinperu.com todos los links de contacto están aquí abajo y si tú quieres vivir estas u otras experiencias en Perú o en Cusco nosotros estamos para ayudarte nos encuentras en getinperu.com todos los links de contacto aquí abajo en la caja de descripción muchas gracias por ver este video les mando un fuerte abrazo desde el Cusco ¡Gracias!